La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo Redes ejecuta el proyecto Promoción del Poder Local a través de la gestión pública eficiente y participativa. Es decir, estamos conociendo nuestros derechos y ejerciendo nuestros deberes como ciudadanas y ciudadanos. Protegemos y cuidamos el medio ambiente. Promovemos la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsando buenas relaciones entre jóvenes y adultos. Solidaridad desde y en las comunidades de Berlín y Alegría. En Berlín y Alegría promovemos la gestión pública eficiente y participativa. Este proyecto se ejecuta con el financiamiento de Solidaridad Internacional, Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Diputación Foral de Vizcaya y es ejecutado por la Fundación Redes.